Bueno, del corazón principalmente, que es la bomba, es una doble bomba, digamos, de agua y de aire, de todo el tuberío de la casa, digamos, el cañerío, si se me permite la expresión, que está comprendido por las arterias, las venas y unos pequeños vasitos muy delgaditos, que son mucho más que las venas, que se llaman los vasos linfáticos, digamos, que hacen que circule todo el líquido por el organismo, digamos, en su distinta, y sangre, digamos, arterial, sangre venosa, y linfa tienen sus distintas funciones, digamos, para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, eso siempre quise saber, ¿qué es el aparato linfático? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el sistema linfático tiene, está compuesto por ganglios linfáticos, que son los ganglios que nos salen a veces en el cuello, en las axilas a veces por alguna infección, y por un órgano principal que es el vaso, que siempre se habla del vaso, y a veces no se sabe bien qué función tiene, el vaso con B larga y Z, digamos, y que hacen que circule, que se regule la cantidad de sangre, sería como un regulador de cantidad de sangre dentro del sistema circulatorio, y a la vez tiene la función de defensa del organismo del sistema linfático, junto con el vaso, junto con los ganglios linfáticos, y junto con los vasos linfáticos. Tiene una función de defensa en contra de las infecciones, digamos. Yo me puedo pensar, ¿no? Uno puede ver el aparato circulatorio en un esquema, como entrando en el cuerpo humano, y realmente es algo perfecto, ¿no? Y a mí, ya te dije alguna vez, creo, que no deja de sorprenderme, indudablemente es nuestro cuerpo, y por eso debemos cuidarlo también, y respetarlo, respetarlo. Es un aparato de ingeniería creado por ya sabemos quién, por Dios, y realmente es impresionante, no deja de sorprenderme todos los días, a veces estudiando o viendo nuevos temas, es impresionante la perfección que tiene. Bueno, si hablamos de arterias, para ir desmenuzando los temas, si hablamos de arterias, ¿cuáles son las principales arterias del cuerpo humano? Bueno, digamos, el inicio, para empezar a hablar del sistema circulatorio, tenemos que hablar del motor principal, de la bomba principal, que es el corazón, ¿sí? El corazón que tiene un lado izquierdo, que tiene sangre limpia, para llamarlo de alguna manera, que es la sangre arterial, y ahí comienza el sistema arterial. Entonces vamos a empezar por ahí. El lado izquierdo, la principal arteria que sale del lado izquierdo, que lleva sangre limpia o arterial a todo el organismo, es la aorta, ¿sí? Que es un tubo bastante grande, que se encuentra naciendo del corazón, de bastante calibre, de bastante diámetro, digamos, toma una función ascendente, y luego desciende por en medio de los pulmones, en el tórax, y luego ingresa al abdomen, también teniendo un calibre grande, digamos, se divide en dos arterias, las ilíacas, izquierda y derecha, y ahí comienza todo el sistema arterial, digamos, que es el que lleva sangre limpia, desde el corazón, hacia todo el organismo, digamos. Bueno, y si hablamos de las venas, también es una ramificación a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Comienza donde termina, digamos, la arteria, ¿sí? Donde termina esta cañería que lleva sangre limpia, termina por un tema anatómico, digamos, y comienzan, se unen estas, y empiezan las arterias, perdón, las venas, que son las que traen toda la sangre sucia desde la periferia hacia el corazón, hacia el pulmón, hacia los pulmones, para que sean filtradas y limpiadas, y pueda volver otra vez sangre limpia al corazón. Digamos, el sistema arterial llega hasta cerca de los pies, y ahí se une todo el sistema, empieza el sistema venoso, y va trayendo otra vez sangre hacia el hígado, hacia los pulmones, para que sean filtrados, metabolizados, todo lo que comimos, etcétera, y todas las impurezas, para que sean eliminados y filtrados por el hígado, por los riñones, y así otra vez entre sangre limpia al sistema arterial, digamos, el sistema izquierdo del corazón. No sé si tenés el dato, Claudio, ¿cuántos litros de sangre puede tener un adulto? Un ser humano tiene aproximadamente 5 litros, 500 a 6 litros de sangre circulando permanentemente por todo el sistema arterial y venoso, digamos. 5 litros y medio a 6 litros. La importancia de tener todas esas arterias, venas, en perfecto estado, y que no haya nada que lo tapone, ¿no? Así es, así es. Primero eso, ahí no vamos a entrar la infinidad de enfermedades arteriales, venosas y linfáticas que hay, porque son muchísimas. La idea de hoy es tratar de ver cómo funciona nada más el sistema circulatorio. Y sí, hay que mantener en estado tanto las paredes como lo que contiene dentro la sangre arterial, porque esto también va a ir en deterioro de la salud, digamos, si es que tenemos alteraciones a nivel de la estructura de las arterias, a nivel de la estructura de las venas, si hay taponamientos, si hay inflamaciones. No solo eso, sino el contenido que es lo que transporta, digamos, que es sangre, digamos. Entonces tenemos que tener también cuidado en la calidad del líquido que circula durante, perdón, por dentro de este sistema de tuberías que sale el corazón con sangre limpia y vuelve por las venas con sangre sucia pasando por el, como te decía, por el líquido de los pulmones y vuelve al corazón del lado sucio, digamos, del lado derecho en que tiene sangre, entre comillas, sucia, digamos. Bueno, como bien dijiste, si entramos a mencionar todas las enfermedades que tienen que ver con el aparato circulatorio, estamos una semana acá. Y estaríamos, sí, aproximadamente 6 días hablando de cada uno, digamos, porque son muchísimas, tener enfermedades inflamatorias, infecciosas, enfermedades congénitas, etcétera, son miles que pueden alterar el normal funcionamiento, la fisiología del sistema circulatorio. Bueno, bien mencionaste que hoy la idea es eso, tener una noción de cómo es el aparato circulatorio y cómo funciona. Hablando de eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cuidar nuestro aparato circulatorio? ¿Qué tenemos que comer? ¿Cuál es la forma de vida que tenemos que llevar para tener, digamos, el aparato circulatorio sano? Bueno, principalmente la actividad física, digamos, la actividad física, o sea, evitar el sedentarismo, ¿sí? Estar sentado mucho tiempo, tratar de tener una actividad física regular, digamos, para que todas las arterias, las venas, el corazón también, se mantengan en un funcionamiento activo y esto va a hacer que evitemos un montón de enfermedades que también dañan al sistema circulatorio, como ya hablábamos de la presión arterial, la hipertensión arterial, entonces ahí entra a contar también lo que ingerimos, como es la disminución del consumo de sodio, que es la sal, digamos, para evitar la presión alta que va a dañar este sistema circulatorio. La diabetes, por ejemplo, tratar de bajar los niveles de azúcar en sangre porque también con el tiempo, la permanencia de esta enfermedad, si uno no tiene actividad física, va a ir dañando lo que es la parte periférica, la parte sobre todo de los miembros inferiores, va a ir dañando las arterias y las venas de los miembros inferiores, entonces... Te detengo ahí un ratito. Sí, sí. ¿Qué son las várices? Las várices son una, digamos, una mal, no una malformación, sino una deformación de la estructura anatómica de la vena, que es una rotura, digamos, de las válvulas, porque tiene unas valvulitas dentro de la vena, al contrario de las arterias, cada tanto en su ascenso, digamos, la sangre desde, como hay un problema de gravedad, para que suba la sangre desde los pies hacia el corazón por las venas, tiene que tener unas valvulitas para evitar que vuelva la sangre hacia abajo, hacia los pies, entonces hace un pequeño bombeo, sube un poco de sangre y esas válvulas las traban, entonces cuando hay una tortuosidad en las varices es una deformación que la mayoría de las veces es genética, es congénita, es una malformación de la pared, una malformación de la pared, por eso se arman esas tortuosidades y esos globitos en las venas de los miembros inferiores, que son donde aparecen mayormente las varices y es una deformidad que va a producir en algunos casos dolor, un color azulado de las venas, son más notorias las venas, sobre todo a nivel de las piernas digamos, no así de los muslos, aunque algunas personas también tienen varices en los muslos, pero son deformidades anatómicas de las venas, esas son las varices.